¡Hola FIFROS! Yo soy Cerecero y pues ya nos habíamos estado pidiendo bastante estos pack openings, así que vamos a darle un poquito unos FIFA Points. ¿Qué son? ¿4400 FIFA Points? ¿Qué son en esta vida? ¡Nada, nada! A ver qué hay allí... ¡Osh! ¡Osh! Nos salió ahí ¡Osh! ¡Nastachi! ¡Claro! ¡Huge! Un pack muy afortunado, ponen esa playera interesante, vamos a ver qué nos viene por acá, vamos Pipita y Guay, vamos Pipita y Guay, veme fijamente a los ojos, Pipita, Silva, Wellington, oh my god, nada, nada por aquí. Vamos a ver si Tim Howard, el Santa Claus moderno, nos da algo ¡Valencia! ¡Valencia! Bueno, no tan malo, buen ritmo, movimientos hábiles buenos, le falta un poquito de pie débil, le paga con la de palo, pero... Sean, Sean, Sean no lo conocía, no tenía el gusto, compadre, ahí está Bojan, que se desapareció un rato, ¿no? Yo pensé que ya andaba cruzando la universidad, pero no, sigue jugando al fútbol con el Stock City, qué bueno verte aquí, Bojan, que estás bien, que sigues jugando al fútbol. Vamos Pipita, vamos Pipita, vamos Pipita, vamos Pipita y Guay, venga, venga boludo, venga boludo, dame, dame, no, dame, bueno, Wenderfeller, Wenderfeller del Borussia Dortmund, muy buen portero, buena altura. Interesante, no lo tenía, lo voy a probar con algún equipo alemán, Alex, qué lento eres Alex y qué feo te ves en esa foto, no sirves mucho para acá, pero te vamos a matar en el equipo, algunos repetidos por ahí y no nos ha salido ahorita algo, bueno, pero alaba, ¿qué dice? Diles que no, alaba, no, no, wow. Born, White Bread, White Bread, Pan Blanco se llama ese hombre y los números de este chavo del Stock City que ahí puede jugar, hay mamá por ahí, pues nada bueno hasta el momento. Team Howard, danos algo, Shaqiri, Shaqiri, tu rostro, Shaqiri, mira tu cara, Shaqiri. Y buenos números interesantes hay para ponerlo junto a Pirlo, es rápido, buen drible, buena pegada con el pie débil, no nos podemos quejar, voy a ser un buen elemento, hay que probarlo. Eh, jejejeje, Michu, Michu, y guardado, principito, príncipe, 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 eso, guardado, Vanega, y pues nada, nada hasta el momento, interesante, ya vamos casi para los mil FIFA Points, este es el último sobre del día, vamos a ver si la fortuna nos da algo, wow, wow, Jonathan dos Santos. El comentario se los dejo a ustedes, eh, la decisión está en ustedes, bueno, este Salah, rápido, rápido, interesantes movimientos, este, este puede estar muy bien para, para un equipo italiano, este está interesante, me gustó este sobre, eh, con, con el hermano de, 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 de Gio, Jonah, eh, pues la verdad los Jonas Brothers están lejos de, de ser lo que son en una realidad, eh, un poco triste, eh, este pack opening, eh, algunas cosas relevantes, eh, me quedo con, me quedo con, me quedo con Shaquiri, me quedo con este chavito de la Fiore, eh, pues de lo más destacado en, en este pack opening, eh, próximamente estaré abriendo los, los otros, eh, FIFA Points que tengo por ahí guardaditos, y, bueno, Fiferos, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo pack, pack opening, de, FIFásticos. Y recuerden los Fiferos, abriendo los sobres, y con los hermanos Jonas Brothers, FIFA la vida.